Respecto a los incidentes violentos en disputa por una ruta territorial por parte de los taxistas pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Sindicato de Libertad, en contra de los agremiados a la Confederación Nacional de la Productividad en las afueras de la Macroplaza, el diputado federal Martín Vázquez Villanueva señaló que ambas organizaciones deben de establecer las bases para llegar a un acuerdo, ya que esta construcción representa una estrategia económica favorable para los oaxaqueños. Es normal que cuando hay mucha inversión o hay una posibilidad de que haya empleos y que haya concesiones, pues todo mundo busque una opción para que pueda también verse beneficiado de esa inversión. El diputado reprobó los actos radicales por parte de ambas organizaciones, asimismo exhortó a las autoridades gubernamentales resolver la problemática para no interrumpir las actividades laborales y económicas de la tienda. Pues también todos tenemos que poner nuestra parte, el gobierno municipal, los sindicatos, que vean que esto puede ser una buena oportunidad para que venga más inversión, pero con acciones como esta lo único que están haciendo es que la gente no crea en Oaxaca y no crea en la inversión como un mecanismo para generar riqueza. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.